El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha presidido un nuevo Consejo de Gobierno abierto, en este caso con UNICEF, en el que el Plan de Infancia y Familias ha sido el eje central. Se va a crear una comisión de trabajo que tendrá como objetivos la defensa de derechos de la infancia, la promoción y bienestar de los más pequeños y sus familias, y la intervención y protección de los menores en riesgo de exclusión. El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a un plan y a una ley de infancia y familias en Castilla-La Mancha y también, por primera vez, el impulso a un Consejo Regional de la Infancia y Familias en Castilla-La Mancha como un órgano de participación. Entidades como UNICEF se van a encargar de aportar ideas para esta futura normativa que busca la protección de los más pequeños de la región. Próximamente, presentarán el primer informe de la infancia, realizado gracias al apoyo de 12.000 socios de UNICEF y en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Eso va a permitir a la consejería y al Gobierno tener datos más finos de qué está pasando la infancia de una manera más profunda. El tema de los datos es un asunto que nos preocupa. Esta comunidad es muy grande y a veces los datos que manejamos son escasos y a veces contradictorios, por lo tanto, los datos van a estar encima de la mesa. Un Consejo de Gobierno que también ha hecho un guiño al ataque sufrido en Berlín, en el que ya han perdido la vida 12 personas. Desde el Gobierno regional apuestan por seguir prestando servicio a personas refugiadas que podrían llegar a Castilla-La Mancha. En materia de personas refugiadas hay voluntad del Gobierno de Castilla-La Mancha seguir prestando los servicios en materia de salud, educación y servicios sociales y colaborar con el Gobierno de España a todas las personas refugiadas que lleguen a nuestra región. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha ha querido expresar a través de su cuenta de Twitter su consternación y tristeza haciendo alusión a este ataque en Berlín.